Nos vamos a este último video resumen esta tercera parte con la carrera de la categoría infantil de 4 a 6 años y de 7 a 8 José Manuel Ábalos con la máquina 912 domina la categoría de 4 a 6 en el segundo lugar a Diego Laguna con la máquina número 28 ahí lo vemos a Diego y también a los papás bueno una carrera más que de los niños de los papás atrás de estos chamacones en la división de 7 a 8 años Carlos Alberto León de León Buenajuato gana las dos competencias Stipe Layo de Puerto Vallarta con la máquina número 7 es el segundo lugar en esta categoría de 7 a 8 años ahí tenemos los resultados vámonos con una entrevista y regresamos con más carreras Hola soy Carlos Alberto León Ara y vengo a competir aquí a Vallarta gané las dos mangas y estoy muy feliz Corrí en la categoría 7 a 9 Bueno ahí tenemos las palabras de Carlos Alberto León el ganador de la categoría de 7 a 8 ahora nos vamos con la categoría 65 centímetros cúbicos en donde Cristian Enrique Álvarez de Tepic domina las dos competencias seguido por Kevin Quintero Julio César Guerrero es el tercer lugar de esta división Mi nombre es Rodrigo Roma tengo 11 años mi categoría es 85 centímetros cúbicos en la primera manga que en tercero y en la segunda en cuarto saludos a Tepic Bueno ahí teníamos las palabras de otro de los pilotos protagonistas pero en la categoría 85 centímetros cúbicos ahora nos vamos con los cuatrimotos cuatro cuatrimotos en la carrera del día sábado en donde domina Salvador Navarro seguido por Armando Ricardo Rubalcaba Salvador Navarro el toro loco con la cuatrim número uno es el tercer lugar mientras que en la cuarta posición está Héctor Navarro también de Puerto Vallarta esto en los resultados del día sábado en la competencia del día domingo Fabián Castro domina Salvador Navarro Junior es el segundo lugar y Salvador Navarro Papá es el tercer piloto ranqueado en esta categoría y bueno se arranca los cuatrimotos con el campeonato regional y también con el nacional nos vamos a la categoría novatos uno una carrera realmente impresionante y de las más esperadas de todo el programa de esta primera fecha del campeonato regional con esta categoría novatos uno Miguel Chacón, Saúl Martínez, José Andrés Acosta, Diego Larios, Alex Magaña, Genaro Chacón César Partida y Miguel Ángel Alejandro de la Paz estos dos últimos pilotos se dividieron las victorias en la primera manga domina Miguel Alejandro de la Paz de Tepic Nayarit pero en la segunda competencia el duelazo y el rebase al final de la competencia de César Partida que le dan el primer lugar al piloto de Puerto Vallarta con la máquina 528 aquí tenemos a la 128 de Miguel Alejandro de la Paz y a la 528 de César Partida bueno, gran duelo y sobre todo la emoción ahí vemos como casi se le mete César Partida a Miguel Alejandro estas son las imágenes de la primera competencia pero bueno, en la segunda gana César Partida esta categoría de Novatos 1 en sus dos competencias que hubo ahora nos vamos con Novatos 2 y Master 40 los Novatos 2 tienen 1 o 2 años de experiencia en el motocross nacional mientras que la categoría Master 40 reservada para pilotos de 40 años o más en donde estuvo dominada por Audel Galindo Mata con la máquina número 97 de Jalisco Santiago Quintero con la máquina número 9 también de Jalisco finaliza segundo y tercero para Manuel Gradilla piloto local de Puerto Vallarta, Jalisco y en la Novatos 2 Oscar Alejandro Ábalos Omar Alejandro Campa Alex Cortés Rendón Diego Larios y Carlos Humberto Medina son los contendientes en esta división dominando y ganando la competencia Carlos Humberto Medina de Guadalajara que ahí lo tenemos en pantalla con la motocicleta número 9 en esta categoría Novatos 2 y bueno también brillando los pilotos de la categoría Master 40 si tú tienes una moto de motocross y tienes más de 40 años aunque no hayas tenido experiencia esta es una categoría y este es donde puedes correr y obviamente desahogarte nos vamos con la categoría Novatos 3 pilotos que no tienen nada de experiencia su primer año compitiendo en el motocross tanto regional o nacional y también la categoría femenil aunque tenemos tan solo a una dama en la categoría femenil y es Michelle Anaya ya la vieron en la categoría 85 minicross mientras que en la Novatos 3 Alejandro Martínez José de Jesús Rodríguez Gabriel Gradilla José de Jesús Guerrero también tenemos a Mauricio Castillo Jorge Larios Omar Alejandro Campa Víctor Manuel y Alex Cortés son los rivales en esta categoría dominando Alex Cortés y ganando la competencia de Novatos 3 ahora nos vamos a la categoría Veteranos 30 y la última competencia de este video resumen esta tercera parte de esta primera fecha del campeonato regional Pacífico Occidente un evento traído ustedes por servicios y mantenimientos de Vallarta Mike Anaya con la máquina 88 es el ganador y bueno no hay quien lo pare ni en el campeonato nacional ni tampoco en este campeonato regional a Mike Anaya piloto de la Ciudad de México cuando ahí tenemos a la máquina 912 de Alex Ábalos con algunos problemas por ahí se le apagaba a la moto Jesús Alberto Rodríguez de Tepic Nayarit con la máquina número 24 Santiago Quintero con la máquina número 9 de Jalisco y también Luis Carlos Sánchez de Tepic Nayarit son los rivales en esta competencia entramos ya a la parte final de este video resumen no me queda más que agradecer a toda la gente que nos ve a través de la magia del internet y por supuesto al organizador de este evento al ingeniero Jorge Rendón de servicios y mantenimientos de Vallarta se despide de ustedes su amigo y servidor Francisco Espinosa y los esperamos el próximo 29 de abril en la segunda fecha de este campeonato regional en Tepic Nayarit ahí tenemos los resultados y bueno los esperamos en la próxima carrera Tepic Nayarit ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!